Estamos con Vanessa Blanco en comunicación, delegada de AT. Hola Vanessa, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿no se anotó nadie como registro voluntario para desempeñar tareas de salud dentro del pabellón de COVID? Sí, nosotros hasta ahora la información que tenemos es que se habían anotado muy poquitas enfermeras recién recibidas, es decir, sin ninguna experiencia en el manejo de respiradores o para los pacientes más críticos, que es lo que más se necesita, el personal formado, capacitado. Entonces es como vos decís, acá lo llamativo o si se quiere lo grave de todo esto, es que han tenido más de cuatro meses, que fue el tiempo de aplanamiento, de achatamiento de la curva, para prepararse para enfrentar el momento en el que comenzaran a subir los picos de casos. Y durante esos meses se ha hecho numerosas cantidades de fotos, campañas y demás acerca de la enorme tecnología, de la infraestructura y de la rapidez con que se montó el hospital de campaña, lo cual nosotros saludamos, digamos, porque nos parece muy importante que se dote al hospital y demás de equipamiento y de tecnología, pero siempre estuvimos remarcando el problema de la falta de personal, porque además es algo que desde la Junta Interna venimos luchando desde hace muchísimos años. El problema de la precarización, como señalabas vos, de los monotributistas, lo que lleva, que les pagan fuera de término los sueldos, bueno, todo lo que afecta a las condiciones de trabajo, pero además de la faltante estructural que ya había de enfermeras, de mucamas y demás. Lo que se llaman los planteles básicos de enfermería no estaban cubiertos de antemano, sino mucho antes de la pandemia, inclusive en enero nosotros tuvimos un conflicto muy importante que partió de mi servicio, de las compañeras de la ANEO, en donde reclamamos fuertemente la incorporación de mayor personal y demás, y todavía estamos sufriendo consecuencias por parte de haber salido a reclamar ese problema hasta el día de hoy, en donde, por ejemplo, nos notificaron de cosas que nosotros sabemos que son parte de una campaña de hostigamiento hacia las compañeras que hemos estado a la cabeza de las luchas y de los reclamos en todo el último periodo, sobre todo desde el sector de enfermería. Bueno, es una denuncia que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Si vos a eso le sumás que vas a sacar a la gente del propio hospital para sostener otro hospital, claramente es como están diciendo y denunciando todos los compañeros de los servicios y de los sindicatos y demás, que se va a ver resentida no solo la calidad de atención de los pacientes, sino el aumento enorme en las posibilidades de nosotros enfermarnos. Se está ofreciendo de manera casi compulsiva el tema de hacer horas extra para tapar esa falta de personal. Bueno, nosotros ya lo sabemos, que el trabajar dobles guardias aumentan las posibilidades de cometer errores. Esos errores que comúnmente se dan en la medicación o en cosas que tienen que ver con la propia atención de los pacientes, hoy, además de eso, va a incluir que tengamos más riesgos de contagiarnos, porque eso ya está probado. La mayor parte de los contagios en el personal de salud ocurren al momento de quitarse, por ejemplo, los trajes, los elementos de protección personal. Entonces, nosotros todas estas cosas hace bastante tiempo las venimos denunciando y trasladando, no solamente a la dirección, sino al propio gobierno. Y acá hay que señalar lo que vos decías, que es clave. Es decir, ya desde el fin de año que se está pidiendo por la creación de cargos y por el pasta planta de todos los precarizados. Si vos habrís un listado en marzo ofreciéndole a la gente que venga a trabajar al hospital modular, donde van a atender pacientes confirmados del caso positivo del COVID por 27.000 pesos, sin un seguro de vida, sin la seguridad de que después van a tener una continuidad laboral en la provincia, sin siquiera poder enfermarse. Es decir, si se contagian y tienen que estar aislados o tienen que transitar la enfermedad y tienen la suerte de no morirse, tampoco te lo van a pagar esos días. Y además, si quedás con secuelas, que son enormes las secuelas que deja esta enfermedad, no vas a conseguir trabajo nunca más en tu vida. 27.000 pesos, 27.000 pesos, facturándole a la provincia. Esas eran las condiciones para poder ingresar, digamos, ese era el interés o el incentivo desde la provincia para que la gente accediera a un trabajo en el pabellón. Es lo que está ganando una enfermera de piso hoy. Y un administrativo lo mismo, un poco menos. Las mucamas lo mismo, han incorporado mucamas por 8 horas de jornada de trabajo. A los médicos les ofrecieron 44.000 pesos por guardias de 12 horas semanales. Entonces, el problema es, digamos, por un lado la plata, porque vos imaginate que de esa plata ellos se tienen que pagar aparte el monotributo, aparte la ART, es decir, el aporte jubilatero, todo aparte. Si se enferma no cobra. Si se enferma no cobra. No, porque acá, por ejemplo, en el hospital nuestro, los monotributistas que tienen algunos días para enfermedad son los que están hace más de un año. Entonces, ¿viste a toda gente que recién va a ingresar? Entonces, y lo otro que hay que tomar en cuenta es que la gran mayoría del personal sabe por si tiene doble empleo, porque los sueldos son muy bajos. Nosotros nos acabamos, todos los estatales nos desayunamos ahora en estos días con el tema del bono que ofrece Perotti a cambio de cerrar la paritaria y de cerrar la discusión del salario. Bueno, un bono de 3.000 pesos a los trabajadores especiales, a los docentes, es una burla. Es una burla porque no solamente es una suma en negro, un monto por una única vez, un monto fijo. Nosotros estamos sufriendo un ataque a las condiciones de trabajo muy grande, que es un ataque a la salud pública. En un momento en el cual todo el mundo está poniendo justamente en discusión, bueno, que acá ahora se abren otros paradigmas, que qué importancia cobran la salud, la educación, etc. Bueno, acá es clave defender las condiciones de trabajo. Vanessa, ¿y esa defensa cómo lo van a canalizar? ¿Alguna forma y alguna actividad, alguna agenda de trabajo para tratar de poner un límite a esto? Bueno, mirá, es muy interesante lo que planteás porque, por ejemplo, en el hospital se ha formado un comité de crisis, que desde el primer día que se formó los trabajadores fuimos convidados de piedra. A nosotros nunca se nos convocó, no digo a nosotros solamente como funda interna, sino, digamos, a los trabajadores en general, no se los convocó ni para el armado de los protocolos ni para la discusión de los protocolos. Nosotros hemos hecho asambleas al comienzo de la pandemia porque ya empezaban a ingresar casos sospechosos y los compañeros se encontraban con que no tenían los elementos de protección que se necesitaban para trabajar. A partir de las asambleas de los reclamos iban apareciendo los elementos. A partir del reclamo de la falta de protocolos aparecían protocolos que cuando uno los intentaba llevar a la práctica se encontraba con que había cosas que en la práctica no iban, que había que mejorar, que habían que cambiar, y era a partir del propio reclamo del comité de trabajadores que nosotros formamos independientemente, digamos, de la dirección para hacer este seguimiento. Entonces nosotros ahora estamos discutiendo entre los trabajadores del hospital, mañana vamos a tener una reunión con la dirección donde compañeros de la Junta Interna van a ir a discutir, porque por ejemplo hemos registrado que además faltaban una especie de filtros EPA que se llaman en el hospital modular que eran sumamente necesarios para el intercambio, la circulación del aire dentro del hospital, que circule el aire limpio, digamos. Entonces hemos ido señalando todo ese tipo de cosas y ahora estamos en la discusión, en esto que vos me preguntabas antes, sobre el voluntariado. Porque, por ejemplo, si bien el llamamiento dice que es voluntario, pero a los compañeros de la UTI y a los compañeros de cirugía no se les planteó, digamos, que quiénes querían ir a trabajar ahí, sino que se tomó la decisión de cerrar, digamos, la mitad de la terapia y pasar a los trabajadores de enfermería, médicos y demás a ese sector. A ellos no se les consultó, se tomó la decisión en forma arbitraria, digamos. Bien, Vanessa, se nos va el tiempo, así que mañana reunión con el director y después los pasos a seguir. Sí, sí, exactamente. Y bueno, ahí va a estar además la caravana que se va a hacer esta semana por la lucha salarial, el paro que está planteado de los médicos. Es decir, hace todo a la defensa de las condiciones de trabajo, del salario y de la lucha por la incorporación de personal, por la creación de cargos, porque se les paga además un plus como el del intensivismo a los que trabajan en este hospital. No se les puede pretender pagar 27.000 pesos. Nadie va a ir a trabajar por 27.000 pesos en esas condiciones. Eso es exacto. Gracias por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes.